Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sesión de este segundo ciclo a Patrimonio Vivo organizado en conmemoración de los 30 años de la Universidad Católica Silvio Enrique junto a la Casa de los 10, la Junta de Vecinos Las Cañas, El Progreso y el Centro Cultural Loprado Hoy día tenemos como invitada a Loreto Valenzuela Botrán quien es compositora, poeta, especializada en música popular, folclor canciones para niños y entre eso también Villancicos Sus composiciones han estado presentes en varios festivales de importante reconocimiento tales como Viña del Mar, donde fue finalista, ganadora de la OTI en el año 88 y también del Festival del Guaso en Olmué con la canción Palomita de Melipilla en el año 1999 También ha sido jurado en estos distintos festivales mencionados Creadora del Festival La Fina en Las Condes orientado al ámbito interescolar desde el cual han salido varios talentos de la música popular ha ido realizando una importante labor en la gestión y dirección de musicales Loreto, te doy la bienvenida a esta conversación y Patricio nos va a iniciar con un video para recordar una de tus composiciones en festivales El Loreto Valenzuela en la voz de Cecilia Castro y el grupo Manquebre ¿Qué bien? Estás satisfecho Si tú no llamas, no voy a hacerlo, no hay nada que importar, ya no tengo como de siempre. Yo por mi parte, soy tan valiente, he conocido a tanta gente, que me han notado, que quiero verte. Quiero verte, no soporto tu silencio indiferente, te he mentido, ya lo ves, no soy tan fuerte, es mentira, no olvide y ya quiero verte. Y quiero verte, amor mío, quiero verte así, llorando una parte, este orgullo se ha cansado, es mentira, no olvide y ya quiero verte. Cuando el orgullo propone ausencia, que peligrosa es la indiferencia. Pone barrera al sentimiento, va desgastando cualquier regreso. Cuántas las noches, que por tu casa, pasear escondidas, sin detenerme, y luego corría, arrepentía. Quiero verte, no soporto tu silencio indiferente, te he mentido, ya lo ves, no soy tan fuerte. Es mentira, no olvide y ya quiero verte, y quiero verte, amor mío, quiero verte así, llorando una parte, este orgullo se ha cansado. Y hoy es mentira, no olvide y ya quiero verte, y quiero verte, amor mío, quiero verte, quiero verte, amor mío, amor mío, quiero verte. Representando a Chile la canción Quiero Verde de Loreto Valenzuela, la versión de Cecilia Castro y el Grupo Manquehue. Hola Loreto. Qué recuerdos, qué recuerdos más lindos tengo de ese momento. Además que todas eran profesoras del Centro Cultural que yo formé también. La Mínca, la Mónica, la Vaquita, Levanto. Y la Cecilia que, bueno, la Cecilia que es la, es como la voz mía de todas las canciones. O sea, la Cecilia cuento que tiene un tono de voz, un timbre de voz, como que, es increíble. Sí, yo quise partir. ¿Me estás oyendo? Entre cortados se escuchaba, pero se alcanza a oír un tono. Aquí de repente me sale, monté todo algo de internet, no sé qué es. Vamos a ver con mi sobrina favorita. Mi ídola. Es la Francisca Bernales, y la Francisca Bernales fue alumna mía desde que tenía seis años. Y siempre ha estado trabajando conmigo, ayudándome en todo. Como que, debería haber sido mi hija, pero la hija que tengo también nos merece, porque la que está en el escenario también ahí cantando aquí en la Teresita. Mi hija, la que está con la guitarra ahí, la rubia. Le agradecemos ahí a tu apoyo. Y yo quise partir con esa canción un poco por eso, ¿no? Porque representa un poco un proyecto tuyo en el Centro Cultural. Pero también porque en el grupo estaba presente tu hija. Más rato vamos a hablar de otra composición tuya, pero de momento era como para partir un poco... Pero no te crees que estaba tan contenta, porque sentí que estaba mi hija, mis mejores amigas, arriba del escenario. Y uno como mamá está mirando por donde suben, lo que es bambalinas. Ese día le tocaba a Charly García, entró con la guitarra, tiraron dos flores, tiraron los guardias de espaldas contra los muros. Era una cosa tremenda. Entonces yo decía, hay que salir. Ya cuando las veían en el escenario, ya, y ahora que salían. Pero me daban un poquito susto. Le tengo un poco de pánico, o sea, a las aglomeraciones. Claro, y debe haber una tensión en el momento de... Perdón, que la perra me está ladrando. En este momento de ver que salga bien la presentación, ¿no? Claro, o sea, yo tenía la confianza máxima. Son todas increíbles. Increíbles. La única que tomó otro, aparte de la música, con sus hijos, con todo el movimiento. La Teresita sigue con su guitarra para todos lados. Pero ella realmente se ha dedicado más a la parte del maquillaje. La famosa niña de la raza, al que la siguen como 70 mil personas o más. Entonces... ¿Es esa hija, la misma Teresita? La misma Teresita. Una gran influencia. Se fue a vivir a California. Entonces, claro, allá no la conoce nadie. Estaba acostumbrada que todo el día le tocaran el timbre y le dieran regalos, porque ella hablara de su marca. Si hasta las suyas se regalaban. Pero la brujería, todo. Allá todo es caro. Pero está feliz. Eso es lo importante. Va a llegar el momento que yo creo tanto en ella que va a llegar el momento de que va a entrar su marca, Ocus, a Estados Unidos, y ahí sí que la perdemos, porque es otro mercado. Bien, Loreto. Vamos a ir hablando un poco de tu vida y de tu trayectoria. Pero yo quisiera preguntar, como esta es una conversación que tiene que ver con el patrimonio, y en el patrimonio está nuestro patrimonio en cuanto a vivencias culturales de distintas épocas que hemos tenido en nuestro país y que son, en varios casos, muy diversas. No siempre es homogéneo. Entonces, una de las preguntas que a mí me gusta hacerle a los músicos es, ¿cuáles son las primeras sonoridades que recuerdan o la música que se escuchaba en la infancia, en su entorno familiar? Mira, de chica yo los primeros recuerdos que tengo es que a la mamá le gustaban mucho los platters, que eran conjuntos. Y a mí me encantaba oírle las armonías y tratar de ver cómo eran eso, cómo lo estaban haciendo, me entretenía mucho eso. Y Cuco Sánchez. Después de Cuco Sánchez, bueno, toda la música, te digo, mexicana de esa época que estaba bastante de moda. Es decir, Pedro Vargas, Fernández, bueno, todo venía como de México o de España. Pero después, pero lo que más oía era música chilena. Y eso es, me estaba yendo, no, pensaré sin conexión de repente. Sí. Bueno, y eso me lo enseñó mi hermano. José Luis, mi hermano, era el que me daba, me convidaba el amigo que a mí me gustaba, si lo dejaba, en ese momento se oía con él un par de horas, oyendo a los quincheros, a los chachaleros, después los cuatro cuartos. O sea, todo el folclor, yo me emocionaba mucho con las letras. O sea, por eso me siento más letrista que música. O sea, yo me situaba en donde el compositor sería capaz de ver lo que estaba viendo mientras componía esa canción. Siempre así me daba una envidia tremenda. Hasta que escribí mi primera poesía en el colegio, y yo era lo más floja que hay. Era la típica niñita que me hubiera mandado al psicólogo, al psiquiatra, todo. Pero floja, ya, flojara. Entonces, pero me gustaba escribir. Y ahí una profesora de historia me quitó algo que estaba escribiendo que me había pasado a mí en la mañana. O sea, lo estaba escribiendo inmediato en clase. Me lo quitó y me llevó a donde la directora, que es Madame Gabriela, y yo estuve en el colegio de la Mesonet, lo mejor que me ha pasado en mi vida. Y, bueno, me castigaron igual. Pero ella lo mandó a un concurso que llegó en ese momento, que era un curso nacional de poesía. Y yo nunca supe. Bueno, y después llamaron a mi mamá, que fuera al colegio a las nueve de la mañana, dijo, bueno, la Loreto lo incendió, ¿qué puede pasar? A todo el colegio formado. Estaba una mesa, estoy viendo una mesa roja, así como distinguida. Pero ahí llegaron todos los de la academia, sobre todo la Fundación Gabriela Mistral. Y dicen que tienen el honor de nombrar la ganadora nacional de concurso, que era Loreto Valenzuela. Y yo dije, hay otra Loreto Valenzuela, aquí no la conozco, me empecé a mirar. Y un inspector me dice, si eres tú, Loreto. Si yo no he mandado nada. Bueno, Madame la había mandado. Y me trae el concurso. Entonces, con él me premiaron sin pagar el colegio mientras estuviera. No pagaba. Así que la mamá no me podía restar, porque yo decía, yo no pago. Así que eran tiempos difíciles, tiempos difíciles de mi infancia, mi juventud, no fue una juventud muy... Me siento ya distinta a los demás. O sea, mi papá, te digo, yo nací, mi papá era, bueno, loco por la música. Íntimo amigo de Pedro Vargas, del Pollo Fuente, de Manolo Galván, cuando venía de Chile, venía a su casa. De, bueno, te digo, la Sarita Montiel. ¿Cómo se llama? La Malugatica. Esa era la gente con que él se rodeaba. Creciste en un ambiente musical muy rico, entonces. Mi papá quebró por tanto, hizo tantas cosas por las músicas, y por él. Él le dio un artista frustrado. Mi papá quebró, y nos separaron con mi mamá, y volvimos a ser una familia casi de, digo, de muy escasos recursos. Pero con un humor de mi mamá, maravilloso. Se le decía, mamá, tengo frío. Me decía, usted no tiene edad, va a tener frío. Subió a la escala 40 veces, a ver si se le va a quitar. Era así, o sea, todo como simple, no tiene edad, para tener frío. Y bueno, y ahí le dije yo que quería tomar clases de guitarra. Y ahí mi mamá no le chuntó en nada, porque le había tomado a mis otras dos hermanas, la Patricia y la Cuca. Le había tomado, con mi gran amiga, la Patricia. Pero ellas no salieron de Jalisco. Entonces, la mamá me dijo, ¿otro Jalisco más? No, no. Pero ella de Jalisco, Jalisco, Jalisco. Entonces, yo era divertido en esta parte. Yo tenía una amiga que era, tenía una personalidad muy divertida, muy entretenida. Me seguía toda la locura. Entonces, empezamos a fumar como a los 13 años. Y a la mamá no me iba a dar plata para comprar cigarro. Ni chocolate, ni ninguna de las cosas que se estaban empezando a vender. Entonces, nos subíamos a la micro al trolley en Pedro Valdivia. Y yo me ponía con mi guitarra y cantaba en mejillones yo tuve un amor. Y la pilar pasaba el sombrero. Y cantaba en mejillones, unas canciones así como bien populares. Y entonces ella me gritaba, ¡Hilton! Ya. Listo. Hilton era, ya teníamos plata para bajarnos. Para la cajetilla. Para la cajetilla. Y a la vuelta volvíamos a cantar. Yo sentada en la escala del tole cantando, la pilar de nuevo con el sombrero y después a la vuelta me preguntaba, ¡Chocolitos! y tenía un paul con el sombrero. Ahí lo pasábamos. Así me ganaba la plata cantando en mejillones, ¿verdad? Sí. Mira, Loreto, cuando dijiste que tú escribías y casi accidentalmente, ¿cierto? Te ganaste ese concurso de poesía muy niña. ¿Dónde era el material en que escribías? ¿En el cuaderno, en cualquier hoja suelta o usaste el diario? No, tú ve, mira, yo tuve la suerte de tener un amigo, que amigo está en el día de hoy, que yo lo creo mucho, que Cristina era muy amigo de Pablo Neluga en Isla Negra. Y la choca le dirían ahora, bueno, Isla Negra. Y íbamos a almorzar allá a la caja de él. Y resulta de que la señora Mónica, la mamá, le dice, la Mónica Echeverría, le dice, ¿sabes que esta niñita escribe poesía? Porque yo me había ganado también un concurso que había en el Ictus. Entonces, y llega y Pablo Neluga me dice, bueno, ¿y dónde están? Ay, le dije, en un cuaderno. Tráemelo mañana. Bueno, yo lo dejé en el auto por si acaso no se acordaba. Y llegué y me dijo, ¿dónde está tu cuaderno? Yo le pasé mi cuaderno y me dijo, ¿me lo puedes dejar? Lógico, porque quiero leerlo tranquilo. Y al final me me corrigió con 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 tinta verde me hacía unas correcciones y al final me ponía lo eretito vas a ser una gran poetisa. Pero esto nunca se me va a olvidar. Pero nunca busques el verbo, busca el sustantivo, busca la palabra. Entonces, cuando a mí me ha tocado ser curado en algunas partes, yo inmediatamente veo dormir, consentir, convivir, todo rima. No, no buscan la palabra y la palabra es la que importa. Entonces, y eso hay que atreverse a hacerlo, buscar la palabra y no el verbo. Y eso me lo digo. Y después lo tenía yo y claro, una amiga mía del colegio me dijo, 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 nunca más se lo robó una nana de ella que tenía en ese momento y no apareció más. Imagínate lo que se veía ahora corrigido por Pablo Nerúa y con todo eso. Un rujo. Un rujo. Y de quien tuve también la posibilidad de conocer fue a la Violeta Parra y a Nicanor Parra porque yo vivía en la Reina Alta entonces iba a la carpa de la Violeta y cuando ya estaba con tejido y dísel hermano y guitarría un maravilloso y Nicanor Parra vivía en la calle de arriba mío entonces cuando yo salía en mi citroneta por ahí yo le decía Nicanor ya ahora sí y nos íbamos conversando hasta toda la Lava pero después me dijo para arriba para abajo para abajo rogar a las piedras eso era muy espectacular todo eso y ahora soy muy amiga la Violeta Violeta Parra y Jalau Paro muy lindo sí mira como no has traído recuerdos de la ciudad en otra época el trole la citroneta claro así era era otro cuento otra vida o sea la vida de barrios que teníamos aquí no conozco ni a la vecina o sea todo el mundo anda con mucho miedo pero nosotros teníamos mucho menos no teníamos nada o sea los patines que usábamos nosotros era que metían el zapato unos trindiquetes hacerle así que se estiraban no se achicaban según para que no sé la bicicleta no tenían cambio se rompía la cadena cada rato ahí había que colgarse la micro pero pero era una época muy linda yo encontré que era una época muy linda para no tener ni un peso uno tenía todo para entretener yo aprovecho de preguntarte estas cosas porque yo imagino en esta definición que tú dices que te consideras letrista para ser letrista hay que ser un muy buen observador ¿no? de la realidad sí es un poco observador y también es el sentimiento que te crea algo el quiero verte ese yo ya lo escribo un día es un sentimiento que realmente uno lo todos lo hemos sentido alguna vez no soporto tu silencio diferente pero las otras son historias mías todo me ha pasado todo lo que yo he escrito me ha pasado a mí me dice cuando tú gente como Camilo Fernández me decía Nicanor también de que nunca perdiera la poesía de brote de brote que pues se las 3 de la mañana y me levanto y escribo 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 y ya pero eso se quedó ahí pero no y después solo se me empieza a ocurrir la melodía y como bueno y te pasa la guitarra con 4 acordes para mí pero después a la larga de esos 4 acordes aparecen las las amigas mágicas como la Paquita la Mónica la Minca en el Centro Cultural Claudio Jiménez también un gran profesor de Centro Cultural me me arreglaba la canción diciendo puede ser que sea esto lo que inventé pero y más después con orquesta más increíble importante esto esto que señalas de que no basta con la con la observación ¿no? la música popular alcanza ese nivel de complicidad la hay que sentir la que fija o sea es como yo todas las vivencias que he tenido yo creo que la he transformado en canción desde vamos mi niño a nacer que lo hice el día que me iba a la clínica después de transición porque tú yo estaba separada ya y se casaba mi segunda hija y ella es bien religiosa y sobre todo la virgen de Chenstein entonces a todos mis hijos les he hecho una canción cuando se casan y a ella le tenía que cantar una canción yo de la virgen ¿qué le voy a decir de la virgen a la Loreto? si la Loreto es tan sabia en todo esto entonces se me ocurrió en la noche me levanté y escribí una canción que se llama Mírense Mírense es que es un consejo de la vida de Mírense díganse digan lo que sientan o sea no sé como que un consejo muy muy profundo de una mamá o una hija y esa canción yo a cada matrimonio que yo voy la están tocando sí entonces nota que hay un sentimiento de brote no es que la vamos a la guitarra buscando que la palabra le puede llegar mejor Loreto así también me contabas que ya tenemos esta imagen de que escribiste muy tempranamente y podríamos decir también prolíficamente es decir con bastante escritura cuando empieza a aparecer tu idea de que a eso había que colocarle música cómo fue ese proceso ese proceso fue porque yo estaba encontrando en la época la nueva ola cuando yo hacía canciones y dice hay que ganar que me la cantara el pollo pero nunca me traía a mostrársela ni que ni que me la cantara no sé de tú o sea la gente que triunfaba en ese momento los hermanos Zabaleta esa época los Red Juniors nos salíamos a vigilar y todo y bueno y un día me tragué a tocar la puerta de la Ginette Acevedo porque mi canción había quedado el lunes gala y Gonzalo Estran me dijo imposible la Ginette no quiere por nada del mundo cantar ya lleva 20 años trayectoria no va a estar compitiendo le dije dame la dirección pero esto te va a decir que no no importa dame fui y le toqué el timbre yo en ese momento tenía 29 años mujer y le digo Ginette sabes que es el lunes gala que pucha que rico conocerte te admiro me conocía todas sus canciones hasta salió un examen me acuerdo de oral de castellano por por una canción de ella los 20 poemas de amor de Neruda me lo sabía por una canción de ella la comisión me decía bueno y por qué hace tanto fraseo lento se lo está diciendo es que primero la canto ah cántela y canté me gusta cuando calla y pues la Ginette se ve bueno y después fue la la época de de este de cuando estaba este programa lunes gala en que la Ginette me dice ¿sabes qué más? me dice déjamela y como a las 6 de la tarde me llama y me dice Loreto la voy a cantar me tocó el alma esta canción y la sigue cantando la Ginette se llamaba una canción se llamaba Creer y salimos tercera y la Ginette la mejor intérprete de ese programa y yo te digo que así se anogó estar aquí entonces estaba Scott Scott que yo miraba la Andrea Tessa estaba no sé todos los grandes Miguel Zabaleta con nuestra composición y ir ganando porque pasábamos etapas y íbamos pasando etapas y yo seguía a creer a recreer y era muy lindo porque el jurado era de todas las radios del país que votaban los de las radios ellos eran los jurados entonces también la publicaban mucho la difundían mucho la canción había mucho respeto yo creo que todos los programas de Gonzalo de Trance se marcaban por el respeto que existía el artista el movimiento urbano sí hablemos un poco de esa de esa época radial televisiva en donde hay como una difusión mayoritaria de de nuestros creadores en una perspectiva bastante podríamos decir plural tal vez en esa época a pesar de de los contextos externos que había ¿no? claro pero mira ¿a qué año me estás hablando más o menos? antes iba solamente a la radiocorporación a ver yo fui a ver a Cucos Sánchez cuéntanos 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 la de radio claro los programas de radio eran bueno te grababan algunas veces lo grababan y lo transmitían así después pero lo importante era que que uno tenía una amistad o una concordia con la radio que la radio difundía tus temas sin tener que pagarle no estaban como los sellos metidos o sea no es que el sello quería que ganara otra canción no no y había como muy buenos no sé que radio era la que yo más oía pero pero además te digo una cosa que era bien importante las canciones te las aprendías desde esa época hasta el año 70 70 70 yo te aprendía las canciones de memoria porque ahí que llegara otro otro disco más de no sé de 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 me encantaba de tu de Franz Sinatra para que sacara otro disco tenía que perder tres años me dijiste los Beatles como grababan en esa época con dos micrófonos tenían dos o tres pistas nada más entonces eso eso como que había que esperar y tú te prendías la canción y eso marcaba época entonces y te acuerdas de la época porque no pasaba tan de moda como ahora que tú lo veo yo que antes antes no se la sabe no sabe ni quién es el artista aquí se formaban cosas generacionales buenas y eran muy muy atractivo eso porque cualquier canción a la edad mía nos contemos con las amigas y ponemos las canciones del año 70 60 pero pero inmediatamente te sube el año y te pones a bailar cantamos todos juntos o sea pero igual a mí me toca seguir aprendiendo de música porque sigo trabajando en música con jóvenes pero a las demás no hay que tenerles así pura música de los ochentas setentas sí los demás después te voy a hacer hablar también como de tu faceta de gestora y deformadora pero ahora como que hagamos el tránsito a la televisión que te tocó claro ahí cuando Inet me dijo que sí y que quería cantar la canción que yo quedé adentro ya fuimos muy amigas con la Andrea después con Gonzalo con la Marisa con o sea había como como todo un cuento de productores que fueron como maravillosos conmigo muy porque yo era la más chica o sea no la Andrea era mucho más chica pero pero yo no tenía veintiocho veintinueve años entonces trabajé bastante con él me pedía después cuando tuve el centro cultural que lo formé el año ochenta y cinco como menos Gonzalo me llamaba para todos los coros que hicieran niñitas para que hicieran niños y niñitas hacían los coros de Adamo o los coros y yo en el auto y vistí tus manos en mi cintú ¿qué es eso? ¿cómo no saben eso? entonces para que para que no moveran la boca no más tenían que saber eso los chivillos y después todas sacándose fotos con el hijo de Adamo yo con Adamo y ella con el hijo de Adamo que era muy hermoso y ahora como esa parte de tu experiencia con estos como festivales tan importantes que fue la OTI y después estos festivales más locales que siguen siendo grandes festivales aunque la pandemia y esto los tiene suspendidos pero tú tuviste la experiencia de participar y de ser curado en Olmue y en Viña si mira yo tengo una canción que se llama Es mi libertad o sea dice yo estoy aquí porque quiero y porque quiero lo quise no a toda mi vida nadie pues todos me creen libre te dedico a una cosa así esa era la cosa es mi libertad bueno y esa fue censurada por la alcaldesa de Viña cuando me llamó y me dijo que no que le cambiara la letra mejor que la palabra libertad a mí le iba a levantar todos los puños arriba y quedaban y quedaban como cuatro días para el festival que le pusiera en mi añoranza dije está loca le dije mire olvídese yo en política no tengo nada que ver si a ustedes regalaron la palabra libertad a la izquierda como compañero a la izquierda como arcoíris a la izquierda el problema es ustedes no es el problema mío yo estoy buscando otra tía busco siempre la libertad de la gente de todo tipo pero sí esta es una libertad muy personal entre despertar o amanecer entre o sea hay una letra muy bonita bueno y esa yo veía un programa que se llamaba Los Padrinos que lo transmitía el Canal 13 y ganó la Cecilia Castro con los cuatro los dos de Santiago cuatro cantó acá yo que entendía la televisión así va no no puedo creer esta niña tiene que cantar una canción mi algún día no 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 sería cómo la voy a conocer que atrás no pude y ahí justo formé el centro cultural Manquegua y Claudio Jimena que era el director de la Escuela de Guitarra me trajo a una niñita que ella le hacía clase muchos años y una maravilla que es la Mónica Castro que ah porque es que la quiero ya y la Mónica yo le encuentro y le digo mira quedé en en este programa para la bote y le dije eh nacional pero se me ocurre que en dársela me dice y mi hermana ¿cuál es tu hermana? mi hermana no sé si te lo padrino una que cantó con Santiago no no te olvidate o sea la he buscado por mar y tierra donde está esa mujer y una maravilla y la llamé y llegó feliz pero a mí no me cuadraba mucho la letra con la con la juventud de ella pero igual ganamos lejos aquí y después nos fuimos a Buenos Aires ¿a qué te cuento la anécdota en Buenos Aires con la Cecilia porque Dios o sea no estar una noche entera hablando pero maravilloso maravilloso y y ahí que yo pinché con Calderón con Juan Carlos Calderón era uno de los jurados que me perseguía y la 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 Cecilia me decía ay sácame este viejo verde que dice que se quiere ir a España contigo y conmigo y le decía mira es Juan Carlos Calderón Cecilia nada menos ya le he compuesto todas las canciones a Mosedad a Luis Miguel y todo y tú sácame este viejo verde pero él realmente quería irse con la Cecilia allá en España y y hacerle una carrera porque la la voz de la Cecilia es una voz que no existe maravillosa pero él se dedicaba a cantar en en su conjunto con la Mónica y con la la Mar que cantar en matrimonio en funerales en fiestas de 70 años y son una maravilla me encanta ha desarrollado el oficio del del músico y después al final me di cuenta que yo componía para la Cecilia se me lo cual decía no la mayor o la menor yo creo que me comparto la menor porque estaba siempre pensando en la Cecilia quien me la iba a cantar y así ganamos un un martes 13 con la canción por ejemplo después ganamos con con la vecina y y bueno y viña con quiero verte y bueno y ahí empezaron a llamar de jurado de jurado de hasta después de tú yo fui jurado preclasificador de del del general 13 para el festival de viña durante como cuatro o cinco años y ahí claro y me di cuenta cuando que yo era como un puente entre el público y lo que está diciendo el intérprete o sea si yo veía que de repente tú te ibas de la canción yo me acuerdo que le decía al director Ricardo Lafuente voy a comprar maní como que me fui la canción voy a comprar maní y vuelvo porque hay canciones que le hacen unas letanías de una cosa que se puede reducir en esto no necesitan más y ya y así me tocó ser jurado después cuando gané el festival de Dolmue nuevamente con mis alumnos los cántaros eran todos alumnos míos de la escuela del centro cultural de Manquiagüe después llevé a cantar a a a a alumna mía también de que cantaba muy bien las trampas las dubidum ganábamos todos los festiones de Alcántara o sea todo lo que pasaba en el centro cultural era como era como una familia completa que todos aplaudiendo y yo acompañé a poner no era esos tiempos maravillosos esos además que estábamos ubicados al lado al lado del río llenos de verdales de oro de puro eucalipto al otro lado o sea no existía Simonetti en ese momento que se hizo todo lo difícil al otro lado y y ahí yo estaba con 80 niñitas y no se me ocurría que me podría pasar nada porque hay niñitas de repente que eran hijas de o sea raptables y nunca se me ocurrió que podía pasar nada 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 quedamos hasta las 9 de la noche oscuras ahí eh con la la gente pagada en billetes o sea te juro que que distinta la época ahora yo paso por ahí hay un un bajo nivel donde estaba el centro cultural si fuiste descubriendo como a la a la par este donde la de la gestión dijiste tú como que te descubriste como como un medio y pero a la vez pero a la vez también como como formadora y que ¿sabes qué pasa? mira yo creo que chica yo tuve una una juventud o sea una infancia entre alegre y triste eh y yo mi guitarra costaba que me salvaba o sea yo me salvaba y me piensa con una guitarra o sea una canción o sea me iban a los festivales con compañeras de curso ganábamos un conjunto que teníamos que ganábamos festivales en los colegios eh yo era la directora del coro del colegio que siempre me gustaba encontrarle buscar el sentido entonces un día estaba la niñita de primera comunión toda formada con pantalla y hay una niñita que estaba llorando y yo le digo ¿qué le pasó mamá? es que mi mamá no me compró la sandalia blanca de no café de Santa Teresita y las mías son blancas y todas las demás estaban con la sandalia de café entonces dije bueno ¿cuál era el problema? todas sáquense los zapatos sáquense y entraron en un silencio y sentían las patitas de los niños decirles sáquense para acumulgar por primera vez y yo decía qué lindo después quedó en el colegio para siempre porque es un acto de humildad y no porque una no tenía una no tenía bueno no tenía nadie entonces siempre estamos buscando ese sentido como de apoyo como de mira mi vida yo creo que la he volcado un poco en los aplausos que la gente merece no me gusta cuando tildan a la juventud como tan malvados pesados yo creo que se culpa a los papás pero papá que se preocupe que su niño musical o que tenga una cofradilla de algún tipo hay mucho de música en los musicales que en coros tres buses pedía yo para ir a grabar los coros de los viancicos pedía tres buses y me decían Walter Scott o Sergio me decían Loreto no caben en el estudio van a caber no te preocupes van a caber te pedí 80 no llevo 200 bueno y esos 200 había que darle a mí no me pagaban nada y había que darle 200 de sanguchitos en el casino y y entraban todas a grabar pero yo sabía cuáles eran las que tenía el frente eran las que cantaban bien las bajas los sopranos y tenía otro micrófono bien grande y ese lo tenía apagado y tenía todas las desafinas ahí entonces y ellos cantaban todo full y todo o sea nadie sabe que uno cantó no te oigo si nadie sabía que que encantaba no nadie sabía que cantaba no cantaba pero a mí no me yo no le iba a decir ahorita no te lo cantas porque desafinás no no o sea no no me interesa más igual que los músicos el musical de tu vecino de las condes primero cuando llegaba un papá con una mamá o un papá con dos niñitos y yo sé por Dios que canta bien la niñita pero el niñito más o menos no va a estar cambiando la voz no importa yo no le podía decir entonces quedó tu papá y tú y y y quedaste tú y tu hermano no porque desafinamos o sea es pegarle pegarle un combo a ese niño si lo que hay que hacer es la juventud más que todo y bueno y todo el mundo pero la juventud que sale a la calle y golpea y y mete ruido y violencia también quiere pertenecer a algo y el que le pegó más fuerte al a la fogata es más aplaudido por el resto y esa es la brutalidad pero hay fundaciones maravillosas como a la calle que es de una sobrino mi esa fundación me encanta ayudar oye pero te voy a imaginar la cantidad de canchas de fútbol que han hecho y los niños se sienten a algo en el momento de tú ponerle una bolera a una persona ya perteneces entonces para mí en cuanto a la bolera es básico en la fina tienen la bolera cuando hicimos mamá mía teníamos la bolera en el municipal también o sea todos como ya al tiro se miran todos como compañeros entonces eso es importante que pertenezcan a algo no andan en la calle solo como me gustaría ver si puedes darnos un significado de lo que es para ti el cantar porque ahora nos cuentas que que a ti te parecía darle como esta oportunidad a alguien que lo podría hacer bien o a alguien que lo podría hacer mal pero que tuviera esa experiencia del canto nos puedes dar como una una visión así improvisada o espontánea de lo que es el canto mira cantar bailar pintar cualquier arte o también deporte es un crecimiento personal es saber perder es saber ganar es tener a la familia pendiente de ti en algo positivo y no en pura brutalidad que hacían el día no sé para mí es como me importa mucho que tengan esa hostilidad de dar de hacer me encantaría que muchas comunas hicieran este festival escolar y los musicales familiares porque une tanto y se pasan horas que el calpón es una estufa porque el techo enorme largo y llegaban gente de 70 años de niñitas de 5 y todos llegaban con la misma sonrisa de antes y recibí los con un abrazo y quizás el problema que yo tengo es que como directora que el problema que he tenido como directora sobre todo los musicales es que yo encuentro que la directora no se debe lucir se debe por el elenco es al revés el elenco se debe lucir por la directora por el director entonces hay personas mayores de edad hay personas que tú dices ¿por qué hace aquí? y eso hay que ponerla adelante porque esa persona va a llevar su familia y esa abuela tontorrona que no sabe prender el computador es capaz de estar bailando hay cats entonces hacer que la aplauden y a la gente mayor y quien la aplaude ahora lo critican los más viejos en este país la experiencia menos más no es el caso mío porque siempre he tenido el respaldo de la municipalidad de las condes desde siempre o sea porque cuando yo partí con el centro cultural era de Vitacura pertenecía a las condes como que están Francisco Javier Cur Gonzalo Montero los que dirigen todo esto ya siempre están facilitándome pasos para llevar para hacer las semifinales para hacer la bueno y el final la y la municipalidad me gusta el teatro municipal para que canten niños escolares el teatro municipal y inmediatamente cuando me llamaron a hacer este este festival afina dije mira esto no es un festival escolar claro esto es un festival de talentos y hay que darle lo mejor de lo mejor el mejor jurado el mejor animador que Sergio Lago lo mejor lo mejor en escenografía lo mejor en tiempo para hacerles coach de para que se sienta seguro eh qué mejor valer para acompañar porque si tú le prestas el municipal ellos merecen el respeto de estar en el municipal con buenas personas o sea no es al lote yo ahí todo lo que se ve es como tan elegante tan elegante porque bueno la gente llega a este export municipal ahora ya lo vimos pero pero he tenido la Andrea Tesa he tenido la María Foch he tenido gente que a lo mejor no tan joven de jurado porque aunque de repente sí pero yo veo con el público y el público mayor es que son gente conocida por los papás nada menos que la Gineta Acevedo o nada menos que Antonio Bodano está presentando a mi hijo o sea es como la estoy juzgando a mi hijo entonces si lo dicen ellos no legan pero si bien a puros cabros chicos por muy famosos que sean en este momento no 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 existe ese nexo con la con el público con los padres sí yo quisiera señalar ese ese acontecimiento que que ha resultado primero la fina y después los musicales porque como que se han transformado no sólo en esa oportunidad para que algunos se expresen sea en el canto sea en el baile sino que se ha transformado como en un espacio de de convivencia familiar y sigue siendo lo fíjate lo del 2018 tenemos un grupo que se llama amigos para siempre eh en el cual está el logo del vecinal y te digo que es impresionante como nos ayudamos todos nos juntamos hacemos dieciocho se los celebramos los cumpleaños bueno en época de pandemia se tuvo que quitar un poco eso pero imagínate que yo ese año de repente eh no llega a nadie yo los conviene el que quiera venir a mi cumpleaños venga no llega a nadie bueno estaba yo con mi familia con su gente y de repente la la maravilla que regalo el mejor regalo que he tenido en mi vida eh la persona que trabaja conmigo que ya hemos treinta y ocho años eh es mi hermana chica la que más quiera me quiere en la vida yo creo que o sea y me viene a buscar la ñacu y me dice señora Loreto señora Loreto eh mire asómese a la ventana porque no sé qué hay ¿cómo me asómese a la ventana porque? asómese y veo estaban por lo menos ochenta cantando estas son las mañanitas con serenata en el balcón no tuvieron los vecinos como se asomaban ¿qué es esto? y ahí llevamos la fiesta increíble pero nos queremos mucho mucho nos ayudamos mucho y eso es muy bueno y y en los musicales de jóvenes me encanta este eh como desnudar esa bronca que existe entre de los colegios municipales o escuelas o eh de niños enfermos con colegios particulares tratan la sociedad los medios todo esto está con ponerlos de enemigos y si tú nos ponen un trabajo conjunto mira hay un niño de colegio más caro de Chile con el colegio más barato de Chile de Santiago la conde y son íntimos amigos se juntan se van de repente de premio les da ya vayan se al todo al al McDonald's y se quedaban ahí hasta las ocho de la noche ¿ok? o sea después de los ensayos se juntaban hacían fiestas ellos nadie se preguntaba de qué colegio eran y qué partidos políticos estaban metidos en bueno dice Gris dice Fama dice Mamía y después ya vino la pandemia el próximo año veré que así es que me sigue esta experiencia me parece muy importante porque como que últimamente la ciudad se ha separado o sea se ha segregado entonces hay pocos lugares de encuentro para la convivencia ¿no? son los estereotipos que tienen dicen ah no de edad no saben hablar o sea un inglés perfecto o sea tú cantar una canción en inglés y yo te digo claro los colegios más caros podrían ser pagados tienen mejor inglés que otros pero pero nunca he visto alguien oye que ellos no canten inglés cantan perfecto porque hay colegios gratuitos de las Condes y Vitacura o sea no hay problemas el problema es quitarles el inglés porque en la fina me llegan muchas canciones en inglés y si no son conocidas yo le digo si le dijeron una canción en inglés es un clásico porque el público se la queda con la una canción que no conocen y que el público también Loreto volviendo volviendo como un tema de patrimonio la canción con la que ganaste el festival del Guaso se llama Palomita de Melipilla y ahí recuperas tú la la imagen de de un oficio chileno una historia verdadera hola me oye no te oigo estábamos pegados ahora sí lo que quería hacerte hablar era sobre este oficio de la vendedora de 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 los pasteles pastelitos bueno esa es una esa es una verdad mi papá un día me contó yo le adoro una noche frente al fuego como pidiendo perdón no mi papá un día se tomó un trago de más y me contó a mí nomás de que él tenía una una hija y que lo había tenido a los 16 años porque se había enamorado de la de la Rosaura que era una hija de una campesina del del campo el papá que quedaba ahí cerca de la Ligua y bueno entonces yo dije bueno y ¿qué ha sabido de ella? no nada yo le conté a mi mamá porque la querían abortar o sea en esa época todos los patrocitos tenían guagua con la niña y le decían aborto pero yo la quería entonces le conté a mi mamá y mi abuela que era pero pechoña tremenda y además como muy metida en el hogar de Cristo en el hogar de leche en todo el cuento dijo por ningún motivo no por ningún motivo la van a abortar yo la voy a reconocer y tú te vas y le puso el nombre de ella laurentina y y la reconoció y le regaló una casa de ahí del campo que está el pueblito de ahí en la Ligua le regaló una casa y bueno mi papá lo mandó a la escuela militar no pudo volver más al campo entonces y después cuánto me lo había contado pocos años antes de morirse y yo le dije a mi papá le dije nunca sabía nada bueno me dijo una vez yo estaba en el estaba en el eh hablando teléfono o sea me llamaron por teléfono pero la señora que tenía a mi papá en ese momento le gustaba contestar el teléfono y oír la conversación entonces lo llamaron y me dice me llamaron de la diputada la mina la diputada para decirme que la Rosaura estaba muy enferma y si la quería ver o sea la la polona de él la niñita que y mi papá me dice y yo fíjate que le dije por si acaso me estaba yendo la paulina le dije no ese es un problema me ha gustado su otro hermano pero yo le dije que no podía ser tan 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 tú sabes qué vamos a ir a verla vamos a ir a buscarla a tu hija fuimos a buscarla no la encontramos en ninguna parte o sea estaba la casa se había quemado la iglesia donde estaban los documentos de ella alguien si por ahí una laurentina si todo aquí en esta casa la Rosaura se fue hace tiempo o sea imagínate que mi papá tenía 16 años este cuento no lo supo ni mi mamá y era un secreto con su abuela nada más y bueno y de repente yo dije ¿por qué nunca le han hecho una canción a estas preciosas palomitas que andan en los caminos? y se me ocurre la idea y también pues la escribí en una nomás y entonces hago toda la descripción y y tu padre que es mi padre nunca se le permitió conocerte y menos darte el apellido del patrón bueno cuando quedó clasificada la canción y a cantar los cántaros y yo fui a Melipilla a hablar con las palomitas y le dije miren esta es la canción oigan porque algunas se sienten ofendidas por el tema no van no señorita cantauctora va a decir no si nosotros fuimos todos abusados por machucitos y esa es la verdad era como un honor y llegaron ellas allá llegaron a a Olmue ocupaban como las palomillas de Melipilla les decía yo porque estaban todas enamoradas de Escuela Rivera y querían que le llevaban pasteles y llevaban de todo así que me acompañaron hasta Olmue fue muy lindo que que y ahí un productor me me oyó decir que la verdad y me preguntó y le dije si es verdad yo no invento historias son historias meras y me dice pero empezó a sacarle a sacarme cosas bueno y que ya tenía tu papá y donde vivían y ella y se llamaba Rosa Brasil la buscaron cuando vieron que la canción hacia la gente aplaudía demasiado y que no puede ganar y nosotros lo que tendríamos que tener aquí era a la palomita a la hermana de la loría del escenario y a la matar de corazón no la pudieron encontrar ahí dije ya la pierdo si no la encuentra el canal 13 cuando venga conmigo se pusieron todos a buscarla pero no la encontraron mira yo desconocía esa parte de la de la canción de la canción Loreto y y has dado la claramente una imagen como lo que te decían las las mujeres con las que te entrevistaste ¿no? de que habían sido muchas abusadas por el patrón una triste realidad de de nuestro país han escrito libros de historia y de antropología que que hablan de esta triste realidad claro y entonces tenían que hacer ese hombre ahí nomás que ustedes los obligaban los padres y ese hombre entonces era una realidad más grande pero así era pero mi papá se enamoró entonces no quería me decía yo soñaba con la razón y cuando me dijo que estaba embarazada yo no quería hacerle daño claro pero al papá lo mandaron a la escuela militar y no pudo volver más al campo bueno después se vendió todo eso entonces ya pasaron otra gente sí yo cuando la escuchaba me recordaba a la vendedora de pasteles y una engostura y un furicó por eso le puse milipilla para no ser tan obvia sí palomitas de la ligua pero iba a ser muy gordo entonces prefería hacerlo con milipilla además que ahora es una pena pero a mí me nombraron ciudadano ilustre milipilla por la cárcel y fue muy lindo ese día porque llegaron los guasos a caballo con nada de mechicha y un cacho simpático pero te digo y a mí son casi todas historias historias las que escribo muy poco o sea si leo mis cuadernos de poesía o de canciones es todo como algo que yo siento de adentro o buscando el mar es una canción que la cantan los ticheros cantan los gántaros lo cantan los guasos del corral todos los guasos que vienen formándose aquí les encanta la canción por ejemplo y lo curioso que buscando el mar yo le escribí como una canción de amor y un día me me llaman de concón y me dice usted es la autora de buscando el mar si le dije porque es que hay un sacerdote que se quiere consagrar con esa canción no puedo creerlo a mí era una canción pero absolutamente quiero saber hecho hacia algún amor que haber tenido por ahí y y o sea no el sacerdote reflejó nunca sabe la cosa el sacerdote reflejó su historia de amor de amor en la consagración claro sí imagínate una historia de amor total o sea es como no sé dice a veces a veces por un reproche se enfrían las buenas noches y se construyen paredes que aunque parecían de nieve hay que cruzar y así como un ventiquero hablaré pedazo iré corriendo corriendo iré cayendo en tus brazos buscando el mar es por eso entonces él lo tomó como ir cayendo en los brazos de Dios buscando el mar que era el paraíso claro me quedan sí Loreto cuántas canciones más o menos tienes tú escritas yo he escuchado Millancicos tuyos los Millancicos no los Millancicos son famosos famosos ahora estoy viendo cómo hacerlo como como de repente un saludo de algo mandarlo primero lo hicimos en cassette después en compact y ahora tendría que ser un un pendrive pero me lo piden me lo piden me lo piden yo esos los compuse el noventa y siete por ahí el noventa y cinco y noventa y siete son dos tandas que también me lo grabó Canal 13 como salud de navidad y yo les regalaba a mis hijos un Millancico todos los años y se lo aprendían y lo cantaban y de repente empecé a acumular alto y como tenía el centro cultural se lo empecé a enseñar a los niños y realmente tienen una letra muy didáctica muy como como fácil entonces como fácil y se lo aprenden y lo cantan en los colegios en todas partes el género del Millancico es medieval y ha tenido una alta producción en países por ejemplo como Colombia Venezuela y claro y México también o sea y navidad en Estados Unidos es increíble en toda parte aquí en Chile se está basando prácticamente en los regalos eso no me gusta al principio no teníamos medios para iluminar nada pero había una curiosidad enorme yo me acuerdo de chicas de que me llevaban a la calle ahumada porque prendían tres lucesitas y uno iba y había un árbol de pascua imagínate en el centro y era todo el mundo iba a mirarlo porque ahora busco la de esta la otra que es una gata de oro increíble y no la gente pasa por ahí y dice mira lo bonito que es entonces después se me ocurrió con los villancicos hacer un carro alegórico entonces todas mis alumnas a su vida con unas túnicas blancas con un cuello celeste y lógicamente que iban tenían un asiento para cada lado porque era bien de todas partes y recorríamos toda Itacura llegábamos a las plazas y en las plazas los niños hacían pesebres y todo y 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 entonces estábamos muy muy altas entonces uno veía cuando los niños venían cantando pasar el carrito uno veía la reacción de la gente dentro de las casas como sacaban a los papás sacaron niños en pijama para seguir el carro eh pero se juntaban en la puerta o sea era un recorrido de tres días entonces todo el mundo llamando oye por dónde va a pasar el carrito por dónde va a pasar el carrito pues llegábamos el viejo más cuero también atrás entonces un alivio porque eh los niños se subían por una escalera y le podían entregar su carta entonces la mamá abajo le ponía le ponía el teléfono para que si yo se la leí pero ese carrito fue muy lindo bueno el taco que yo armaba era enorme porque iban cuatro carabineros cuidando el carrito así que muy eso me encantaría repetirlo porque es muy bonito muy bonito si uno veía la llamada de la mamá de lo que estaba pasando en familia en el momento que pasaba el carro y yo a veces tenía el tino de parar y le decía tenía una radio con el carabineros y le decía pare por favor pare pare y le cantaba estos coreos se levantaba y le cantaba a esa persona y bueno este me acuerdo que me marcó fue un niño que había quedado en mi préjico de 18 años que era muy rebelde y que venía llegando a Estados Unidos ese día que le habían confirmado que no iba a poder caminar más entonces había un silencio en la casa tremendo y este niño está inmado y no quería saber pero y yo veo en silla de ruedas que van sacando este niño y se pararon en el carro y dije a todas que a cantar y le cantamos el avenido y este niño entró después me dijo la mamá entró llorando a darnos las gracias por todo lo que habíamos hecho por él y que realmente llamado de Dios a aceptar su su edad porque el novenso nunca que haya ese día y a encontrar esto entonces fue muy emocionante muy emocionante hay que estar bien en el ojo donde está pasando la cosa cuál es el que tiene la pena cuál es el que quiere brillar cuál es el que brillamos siempre si todo el mundo necesita que los aplaudan los feliciten que digan algo positivo hay gente que bueno que es distinta será su vida de ser más triste que la mía pero se van al tiro a criticar lo neto que que bonito que tu vida se haya llenado de poesía de música de música y de esta experiencia tan tan hermosa en lo en lo humano ¿no? porque hasta de las hasta de las experiencias tristes como que has sabido ver la la parte morosa de la vida sí de la parte que más a mí me marcó mucho mi colegio y yo cuando me salí del colegio María Gabriela nos hacía un discurso cada una pero olvídate los discursos porque te contaba la verdad la verdad de todo lo que había hecho y todo lo que ella creía que iba a pasar para adelante y y a mí me dijo que se me quedó la frase que si yo no supiera que ella nunca va a sufrir no podría despedirla sin ponerme a llorar yo dije ¿por qué dice que nunca voy a sufrir? y en el momento que ella se estaba muriendo me mandó a llamar porque también fue profesora mía en el centro cultural de cultura y me dijo pero si es tan fácil lo de todo si la más triste del colegio la es tú y era la única que andaba con la guitarra colgando y echando talla a todo el mundo o sea el sufrimiento nunca te va a matar te va a sacudir un poco pero sigo adelante y eso me olvido muy rápido de los sufrimientos no es esa cuestión no creo tanto que el sufrimiento te haga crecer y que por eso no yo creo que el sufrimiento es una cosa normal de la vida y que y que así como tenés un el sol está el lindo arriba de repente se pone en contra y te deja ciego o sea sí y para ir para ir terminando nuestra conversación de hoy día antes de leerte los saludos ha salido los saludos madame gabriel gabriela eh por ahí alguna compañera parece que está después te voy a leer algunos de los saludos pero quería eh que nos contaras un poco cómo ha sido tu vida de artista o si quieres también tu vida emocional en estos últimos par de años que han sido bien difíciles han sido años complejos dado el contexto de pandemia ha sido complicado sobre todo para los músicos para los para los el año pasado no hicimos el musical el año no tenía a fina tuvimos público la mitad y ya ya no no teníamos público se cerraron todas las perspectivas en el teatro entonces eh te digo que yo vivía la época del oro de la música o sea cuando la cuando te llegaba más lento la información tú te aprendías la canción lloré porque tú te llamabas a Eduardo Gatti y le decías ya pues sácate ocho chacazet porque resulta que yo era nieto se sabe Nayomi se sabe que lo para que lo todo y tienes una guitarra muy linda entonces era entretenido para los avanzados de guitarra de sacar todos esos acordes pero fue una época linda te digo yo creo que la televisión tenía muy bueno pues y se odian o sea los artistas estaban todos muy bien y es que se ven ahora la divina comida de repente todas las casas son una maravilla y todas las cosas y todo eso se logró cuando la televisión tenía plata que fue los años ochenta y adelante pero si se ha ido donde estaba el programa como Happy Nick con Ja venga conmigo Raúl Matas maravilloso los programas de Bertrand gestión de Viña venía Julio Iglesias el Puma y Roberto Carlos la misma noche o sea no olviden lo que pagaban era salvaje salvaje el auspicio era muy grande ahora con tanta red de cables o la gente que se pasa la información puede verlo más tarde el programa o no entonces no tienen tanto auspicio y los músicos son los que pierden fija en eso la orquesta de Viña era maravillosa también pero no me gustaría volver a ser jurado lo digo serio no me gustaría hay actúe de repente hermanitos que tratan de dominar y y no ser o leer favores y entonces yo no sé para eso bien te voy a leer alguno de los saludos Laura María Osa suerte amiga y llena de de corazón el mensaje aquí hay un invitado especial parece Raimundo y la raza Val Valenzuela quiero verte Floresmir Azuaje excelente y manda aplausos gracias María del Pilar Meri es quien recordaba a Madame Gabriela claro pero si la Pilar fue también directora del colegio después de Madame y señala también que eres muy entretenida así Felipe Rarraza seca con signos de exclamación María del Pilar vuelve a decir que eres una gran Felipito mi hijo también María del Pilar dice también que eres una gran autora Hans Schuster un poeta que hay aquí presente dice excelente la música nos une Paquita Rivera un abrazo grande querida Loreto Paquita te amo linda la mejor profesora de canto la recomiendo a todas partes y recuerda a la vecina con los arreglos de Mincaurizar y María del Pilar termina diciendo viva la Loreto y nuestro colegio ¿quién era ella? María del Pilar linda que bueno Loreto yo te agradezco te hayas dado este espacio para para conversar en este ciclo nos llenaste de de vivencias muy honestas y sinceras eso hace muy grato la la conversación espero que esta conversación haya servido también para testimoniar este reconocimiento a tu trayectoria musical en la historia de la música chilena que hay que ponerla en ese contexto creo yo tu producción es verdad se conoce poco porque los compositores no han dado tanto y yo dejé cantar después que me dio disteria y me corté la cuerda vocal entonces yo me siento desafinando porque están cortados o sea las desafinaciones me pescan así pero pero yo canto desafinando o sea me doy cuenta y me me callo y quiero dar también también gracias bueno a la a la franja mi sobrina hija de y su abuelo de los cuatro cuatro los cuatro guasos o sea ella también sigue un poco mi música y le gusta esto de ser folclórica porque me encanta ser folclórica o sea me nace el folclor me maravilla la tierra que vivimos y me fue un premio un regalo de nacido aquí por más que digan ojalá que cambie el panorama de de tanto quemado y tantos campos quemados tantos árboles tantos animalitos ahí eso ojalá que cambie la gente madura sola así que me despido de ti pero fascinado de haberte conocido mándale muchos besos a la maquita y sin duda espero nos volvamos a encontrar en otra oportunidad y también los dejo invitados para la última sesión del segundo ciclo Patrimonio Vivo donde vamos a estar homenajeando los 50 años del disco El Volantín de los Jaivas vamos a estar junto a Claudio y Juanita Parra a la vez más el musicólogo Juan Pablo González que está invitado a este programa del próximo jueves a las 20 horas en el mismo canal YouTube de la Casa de los Díaz mira que honor para mí estar ante ellos si y estás en el mismo ciclo que por ejemplo Horacio Salinas de Intigimania claro claro no a todos los sí me me encantan todas las canciones o sea yo tengo puesta una radio donde pongan más canciones chilenas más yo no me gusta así pues muy buenas noches Loreto y agradezco nuevamente tu generosidad para la encho un momento ya salud salud muy buenas noches gracias gracias